El último minuto es llenísimo en el living. Llegó, estamos con Stanislao y estamos con el amigo Stan. ¿Cómo anda, Tato? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. No podía entrar porque ocupo todo el sillón, por eso. Entramos re bien todos y también acompañándonos por el clima merita. Al clima merita y lo presentamos al amigo Stan. Stanislao, Stanislao. Buenas noches. Stan, Stan, mi gusto. ¿Cómo te dicen? Lao. ¿Lao te dicen? Ah, correcto. Siempre le erro yo. O sea, puede ser Stan o Lao y yo dije Stan. Yo te cuento una cosa. Stan o Lao, mejor dicho, tiene una cervecería. Ah, por eso yo sabía que me tenía que sentar al lado de él. Re contra bienvenido, Lao. ¿Cómo está, Lao? ¿Cómo está pasando ahora en Navidad el Chaco? La temperatura más elevada, ya bajando el sol. Y ahora estamos bastante mejor porque, claramente, bueno, a nosotros porque somos cerveceros, nos gusta mucho este clima. Aparte, somos chaqueños. Y los últimos días estuvo haciendo un poco de frío. Entonces, se hacía un poco más complicado el hecho de que la gente quiera consumir cerveza. Entonces, bueno, estábamos esperando esto. Y ahora estamos disfrutándolo al máximo. La pregunta es, ¿te da basto todo a esta gente, digamos, con este calor? ¿Digamos, pueden contener toda la demanda o no? Y estamos peleando. Estamos peleando, estamos dando pelea. Yo, la verdad, que no entiendo a la gente que tiene que esperar que haga calor para tomar cerveza. Sí, sí, la verdad. No, totalmente. En mí tienen un cliente como full time, full time de todas las estaciones. ¿No te detiene el frío vos? No, no, de ninguna manera. Una capa así de tejido adiposo me protege del frío. A mí me parece, lo bueno del invierno, la temperatura baja, es que la cerveza tradicional siempre está a punto. La temperatura baja. Exactamente. Y sobre la cerveza. Aparte de eso está bueno porque no se calienta, ¿viste? La gente por ahí. Claro. Todo el tiempo está corriendo con ese tema de que, bueno, está fría la birra, tengo que tomarla rápido y en cambio cuando hace frío, no pasa nada. Y no la disfrutás, la disfrutás tranquilamente. Claro. Los sabores de la cerveza. Me encanta, quiero saber sobre eso. ¿Cómo trabajan la cervecería? ¿Cómo se llama? Bonlieu de Bier. ¿Cómo trabajan ahí ustedes con los sabores de la cerveza? Porque nosotros lo que más hacemos es cervezas americanas, o sea, de la escuela americana, Yankee, y hacemos muchas cervezas de ese tipo, o sea, más lupuladas, más aromáticas, con más sabor a lúpulo. Por ejemplo, American Wheat, que es una cerveza de trigo, American Ipa, Apa, todas esas birras que tienen más carga de lúpulo, que suelen ser un poquito más amargas que otras birras. Y esas son las que más nos gustan y las que más elaboramos. En un 90%, te diría, nuestra cervecería es lo que más hacemos. Yo te diría que la cerveza mexicana era más suave. Sí, totalmente, totalmente. Es que la mexicana en realidad lo que pasa es que lo que más se ve y lo que más se vende es la cerveza de estilo Mexican Lager. O sea, tipo, Corona, Sol, ese tipo de cervezas que son cervezas de muy bajo cuerpo, bajo contenido alcohólico, mucha tomabilidad, bajo amargo. Y eso es lo que se consume en masividad. Claro. ¿Se nota la diferencia de este trato? Yo le estaba por pedir, para saber con la diferencia, una pinta de cada una de todas las que nombró. Cuando quieran. O sea, tenés que ir nomás ahí a nuestro stand. Estamos en el punto de identidad. Punto de identidad. ¿Al lado del escenario? Claro. Vos te parás enfrente del escenario y nosotros estamos a la izquierda. Bien. Y, bueno, ahí van a encontrar toda nuestra selección de cervezas. Te invitó, eh. Te dijo, al lado, cuando quieras. No sabe lo que está haciendo. No sabe dónde se está metiendo. Recordemos también que pueden encontrar en las redes sociales. Sí, nos pueden encontrar en las redes sociales como arroba bonliebebier. A mí como arroba laobrewer, que es lao cervecero en inglés. Y, bueno, bonliebebier también. Bueno, ahora tenemos un momento. Mirá, son las 19 horas. Ahí tenemos la cuenta, mirá. La cuenta de Isla. Esa es la cuenta. Está bueno, vamos a ir, Tato, vamos a ir para allá. Vamos a ir, vamos a ir. Ahora, pero tenemos una cosa, Tato. Sí. Tenemos algo adelante, si me permite el lado, vamos a hablar sobre Babani. Acá tenemos un premio en donde mucha gente vino escribiéndose todos estos días. Saben ustedes que Babani es una de las marcas, o es la marca, digamos, que hace todo equipo de mate. El mate. Todo regalería, el mate, sí. Todo artesanal. Todo artesanal, Ana. Sí. Muy lindo. Y tenemos... Por ser el día del amigo. Por el día del amigo. Este hermoso regalo para toda la gente que se inscribió. Hay que tener en cuenta que esto también tiene la ductilidad de mantener la temperatura de la cerveza. Yo me quedé con la conversación anterior. ¿Mantienes cerveza también eso? Totalmente. ¿Ah, sí? Totalmente. He usado esos termos para transportar cerveza fría a diferentes lugares. Escuchame el dato que me están tirando acá. La gente de Babani puede vender también. No solamente termos para el agua caliente, sino para la cerveza. Mantener la temperatura de la cerveza. Totalmente. Me encantó, me encantó. Me encanta. Bueno, ahí tenemos todos los nombres y número de teléfonos de los que participaron en estos días. ¿Te parece Tato si vos es el encargado en darle suspenso? Siempre, siempre quise ser un niño cantor de la batería, sí. Ya me pasó la niñez, pero va, va, va. Dale el suspenso que quieras. Música, los redoblantes tienen que venir. Sí, hay muchos redoblantes por todos lados. Ahí viene... Pará, pará. Dale un poquito de suspenso. Contame... Contame uno. Contame una de las tuyas. Yo estuve viendo acá que, viste que hay mucha gente acá. Sí. Los gordos somos como un punto de referencia en las multitudes. Viste, vos te perdés, te perdés a alguien y decís, ¿dónde está, dónde está Javi? ¿A dónde está Javi? Viste el gordo de remera azul al lado, al lado del gordo. ¿Por qué tanto? Y porque, viste, los gordos tenemos ese tipo de ventajas. Vos, qué sé yo, estás... Un naufragio. Un naufragio. ¿A quién es el primero que ve el tipo del helicóptero? Al gordo. En el medio del mar, ¿entendés? Es así, los gordos no tenemos que estar combinando el cinto con el color de los zapatos porque el cinto no se ve. Esas son nuestras ventajas. Hay que trabajar en eso, bueno, pero está bien. Bueno, ¿voy con esto? Vamos con el premio por el Día del Amigo de Babani, que Tato tiene el encargado. Recuerden que la gente, el ganador, tiene que venir hasta la stand de Ciudad Televisión. Esto está lleno de papeles, ¿eh? Tenemos lleno, ¿no? La gente se muere por tener ese eterno equipo. Y antes, antes, tenemos que decir que, Ana, tenemos otro equipo más para el sábado. Sí, es el día sábado, vamos a estar saliendo otro set completo que no se lo pueden perder. Recordamos, los invitamos a que ingresen en Instagram de Babani-2007 para poder ver todos los productos, todo el catálogo que tienen. Y ahora sí, vamos a conocer el ganador. ¿Sabes cómo me siento? Como un Susano. ¿Cómo un Susano? ¿Estás acordada de los Susanos? A ver, el tambor. A ver, el ganador es. Va, va, va. El ganador es. ¿Lo lees? Lo lees, Lau. Lo lees, Lau. Lau, Lau, Lau. Lau, por favor. A ver, el ganador del equipo de Más Te Debo, Dani, por el día del amigo es. Huespe, Ana. Ana. Ana, bueno, nada que ver. ¿Vos no tenés nada que ver? Ana. Me sacó la idea, Ana. Me robaste la idea, Ana. Los tres últimos números del teléfono. Los tres últimos números. No, en 778. Ana Huespe. ¿Es así? Ana Huespe. Huespe es la ganadora. Bueno, un aplauso para Ana, che. Un aplauso para Ana. Ana. Eva Vanni que le entrega el hermoso equipo de mate. Sí. Ahora vamos a estar, la producción se va a estar comunicando con Ana para... No, no sos vos, Ana, sí. No, no sos. Pero si ella no... No, si ella no viene... Pero no es por aproximación, Ana. No es por aproximación. No, vos sabés tanto que si ella mañana tiene que venir Ana acá, producción se va a comunicar con ella, le va a avisar. Si no viene, lo volvemos a sortear. Claro, claro. Pero si Ana Huespe con H no viene, la... Huespe. Huespe, Huespe, Huespe. Y eso que todavía no tomaste la cerveza de lado. Lo que pasa es que yo veo ese termo y lo veo lleno de cerveza. ¿Vos te imaginas? Yo lo pensé. Qué lindo. ¿Una Porter, por ejemplo, pueden traer acá? Cualquier cosa. Cualquier bebida que quiera mantener su temperatura. Y Vavani acaba de ampliar su mercado. Vavani amplió el mercado a partir de este momento. Ahora también vende termos para cargar cerveza de helado. Bueno, Vavani, habiliten un canje. Vamos a hacer una cosa. Mañana esperamos a Ana acá, en el stand, a retirar. Puede venir por la mañana o puede venir por la tarde. Si no viene Ana mañana, vamos a sortear nuevamente a esta hora mañana el equipo. Y el sábado tenemos otro equipo. Otro sorteo más. Igual invito para la gente también que nos siga en las redes sociales, en Ciudad Televisión y también en Tarde de Ciudad, para enterarse de todo lo que se viene, para conocer los ganadores, conocer todos los sorteos. Porque Tarde de Ciudad, chicos, se caracteriza por ser muy regaleros. Absolutamente. Y mañana vamos a esperar que sigan viniendo acá. Vamos a buscar talentos porque la gente viene y hace de todo acá. Les seguimos regalando cosas de Vavani porque los chicos de Vavani se portan...